Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches a todos. Hace nada, 10 minutos terminó el partido, estoy en la cabina de al lado porque ya tenemos que partir para el canal para hacer el programa. Partido Independiente, de una manera muy, muy, muy preocupante, de una manera que desnuda un montón de cosas, muchas que sabíamos, otras que nos dejan muy preocupados, un Independiente que solamente jugó 15 minutos el partido, que terminó y se fue mentalmente del campo de juego cuando le anula insólitamente el golpe en él a Newells en aquel gol de Recalde. Independiente fue un equipo que parecía un tipo con los ojos vendados, un equipo muerto de alma, un equipo que no tuvo capacidad de reacción y esto justifica algo de lo que nosotros veníamos hablando. Voy a repetir algunas cosas que yo nombré en algunos otros comentarios, en algunas otras reacciones, donde cuando se empezó a presentar esa situación de ganar y perder, ganar y perder, ganar y perder, ganamos de local, perdemos de visitante, yo decía, ojo, ojo porque la línea entre empezar a caer en el pozo es muy delgada entre que eso ocurra y no, y fue Independiente finalmente, que después de ganar a Huracán jugando mal, después le va como le va cuando tiene que jugar con Unión de Santa Fe, antes, perdón, después también con Gimnasia, en un equipo que lo que hizo fue no pasar papelones, pero casi que no atacó, se cuidó de que no sea un equipo vapuleable, bueno, todo eso lo fue hoy, con un equipo intenso, de buen funcionamiento y que tiene buenos movimientos. Vimos otra vez el peor Independiente, un Independiente que no tuvo capacidad de reacción, como le dije, donde tuvo todos los niveles individuales por debajo de los cinco puntos, mire, estaba gratamente sorprendido cuando arrancó el partido, ¿por qué? Porque Independiente los primeros 15 minutos hizo lo que yo no esperaba, presionar, no a los locos, sino esperándolo un poquito a nivel de ese tres cuartos, pero saliendo rápido y colocando gente en ataque, por eso Jiménez cerra el gol que se come, se come, insólitamente, finiendo muy mal arriba, pegando del lado externo del palo, lo mismo le pasa a Barcia, que le pega oportunamente, muy tibiecito para un tiro de afuera, y alguna jugada más que ahora no recuerdo, Independiente digo, bueno, ojo, guarda, aparece el gol de Newells, es una jugada que cierra muy mal el Izalde, y que para mí el equipo vuelve mal, se produce el primer baldazo de agua fría, donde probablemente parecía de una u otra forma injusto ese resultado de Newells, pero ya nos prendió una alerta, muy mal el nivel de Izalde de manera individual, igual, pero claro, Independiente estaba comenzando a irse mentalmente del partido, y eso ocurre con aquel gol de Recalde, en esa falta que cobra el árbitro insólitamente, que nosotros no podíamos entender por qué, pensamos que había sido infracción sobre la posición de Chaco Martínez acá, pegadito a la raya frente a las cabinas, pero no, cobró algo que solamente vio él, que se produjo el gol, y como dije en el comentario antes, en el 2 a 0 no le contó a Newells en el marcador, pero en aumentar totalmente, Independiente ahí perdió 2 a 0, el equipo ahí se murió, no tuvo capacidad de reacción, chocó, no tuvo idea, los jugadores que se ofrecían con cierta intensidad viajeron de hacerlo, no quiero individualizar, todos jugaron muy mal, no sé cómo en el caramello de que porque salió Luciano Gómez, el equipo cambió, o Independiente perdió por Luciano Gómez, no, fue muy malo, el rendimiento general fue muy malo, los cambios del entrenador no le cambiaron absolutamente nada, el equipo lo que hizo fue cambiar figuritas, pero funcionalmente no tuvo ningún tipo de desarrollo, un volumen de juegos que Independiente estuvo perdiendo, que perdió, hoy nos vamos, a ver, siempre que pierde Independiente es preocupante, hoy nos vamos más preocupados, pero mucho más preocupados, ¿por qué? ¿qué creo de lo que veo? yo no sé, yo no estaría seguro que si elige y seguiría, si al equipo no le faltan 3 partidos para terminar el campeonato, no estoy seguro, yo creo que debe haber una resignación de parte del entrenador, debe haber que hay calidad de futbolistas que no las puede mejorar, que no las puede cambiar, y que va a ser así hasta el final como fue la etapa del programa del otro día, Independiente no tiene más que esto, ya lo sabemos, lo debatimos, vamos a volver a cargar las responsabilidades, sabemos que esta diligencia prometió una inversión económica que nunca llegó, por eso el nivel de los futbolistas que están en cancha hoy, son estos, y ya no mejoran, ya no hay que romperse la cabeza, son estos, por eso las reacciones que se generan, por eso los insultos que se generan, de algo que yo dije, y alguien manipuló, que el hincha tiene toda la razón, y todo el derecho de insultar como insultó, porque en el fútbol es un desastre, es un desastre, hay niveles de futbolistas que son, no de primera, yo me pude equivocar en algún análisis previo, yo soy periodista, yo le erro, yo le acierto, ¿a quién le importa? Ahora, el que conduce en este ámbito, no se puede equivocar, no se puede equivocar, porque hoy, 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 el hincha que se va preocupado, que se cagó de frío, que se cagó mojando, la reacción en la cancha pudo ser mucho peor, y no lo fue por esta lluvia, por la temperatura, por el clima que hay, si no, no tengo ninguna duda que esto hubiera sido así, del partido no quiero hablar más, ¿qué voy a decir? Errores individuales por doquier, pésima, extra pésima noche de Lizalde, ¿qué? no lo veo, no lo entiendo, estoy como resignado, porque no puedo hacer nada para cambiar ya, lo único que queda es, hacer un mercado, un mercado para un equipo que tiene que salir campeón, y esto lo repito, y lo dije, independiente, para escapar de donde está, va a tener que hacer un mercado de pases, con un equipo para salir campeón, no es joda esto, no es joda, porque, lo medular, lo central, de un club, reconociendo que hay otras cosas que puedan estar bien, es el fútbol, es el fútbol, si el fútbol no funciona, no funciona nada, es más, no tiene sentido nada, todo lo que se prometió en campaña, para el fútbol, es la última bala que tienen, es este mercado de pases, ya sabemos que va a pasar, si no funciona, no hay, margen ni espacio, para un mercado de pases tibio, de independiente, con poca inversión, o tiros al pichón, hiper discutible, recontra conversado, recontra analizado, si este equipo, se tuvo que formar, producto de que no hubo inversión, fuerte como merecía, un club como independiente, en el fútbol, estamos pagando un precio, y un costo muy alto, que se paga una sola vez, no se va a pagar dos veces, pero el hinchas independientes, que está a punto de romper, el récord de bonos, no puede seguir viendo, lo que ve, equipo con futbolistas, muertos de alma, independiente, en la cancha, era un alma en pena, le duró 10 minutos, el rendimiento, es para agarrarse la cabeza, es para preocuparse, tengo que agradecer, que el campeonato termina en tres fechas, es lo único positivo, y yo creo que en definitiva, eso es lo que lo ata a Sielinski, que faltan tres partidos, si faltan 10 se van, porque el equipo parece estar en picada, como levantas esto de hoy, de local, como lo levantas, va a tener que volver a vivir independiente, no los quiero adoptar, no los quiero cansar, les agradezco a todos, por estar del otro lado, por compartir los videos, por aceptar el licenso, para cerrar, me conocen, nos conocemos, yo nunca digo cosas, para conformar, ni para caerle bien a nadie, digo lo que pienso, podrás tener equivocado, pero en todos nuestros espacios, siempre hay, un lugar para el debate, para el licenso, sincero, real, concreto, sé lo que pasó en las últimas horas, no voy a aclarar, no voy a decir nada, no voy a contestar, nos conocemos, hay que tener mucha autoridad moral, para criticarme a mí, sobre lo que digo, sobre lo que hago, probablemente no compartan mi opinión, sobre cosas que puedan imaginar, no respondo, no respondo, porque en este club, afortunadamente, nos conocemos todos, y yo también los conozco, entonces, hay cosas que no me sorprenden, gracias por estar del otro lado, gracias por compartir, nos vamos muy preocupados, nos vamos muy, con cosas que ya sabemos, que funcionan mal, pero, es muy grave la situación, para no entender, de qué responsabilidad, o qué lado de responsabilidad, hay que asumir, para tomar la decisión que se viene, que es, mirá, tiene la cámara y todo, sin quita no se puede, a ponerla, a ponerla, esto, esto fue lo peor que vi en campeonato, chau.